En primer lugar, decirte Pepe que esta es una ley que se empezó a construir desde hace más de un año a través de diferentes foros nacionales, internacionales, sino gente del Banco Interamericano de Desarrollo, en diferentes también mesas de análisis con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno federal, con diferentes colegios de profesionistas como los urbanistas, arquitectos, de notarios, en fin, un sinnúmero de también personas de la sociedad civil que son actores fundamentales en materia de vivienda y nos dimos cuenta de algo muy importante, Pepe, que no está bien sacar del radar. No estamos garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada en la Ciudad de México. Estamos expulsando al año a cientos de familias porque los altos costos del suelo en la ciudad provocan que no se pueda generar vivienda en la ciudad, tanto de interés social como para las clases medias. Entonces, esta ley lo que busca es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestra ciudad, construyendo una política de vivienda integral, adecuada, armonizada al desarrollo urbano, a la movilidad, con la participación también de la ciudadanía que garantice que los recursos públicos que se utilizan en materia de vivienda vayan ahí a donde se tiene que ir. Ese es el objetivo de la ley. En el caso específico de la captación de plusvalías, comentarte que lo que nosotros estamos garantizando, repito, es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Te recuerdo la observación... Sí, sí, perdón, Dunia, que te interrumpa. Entiendo muy bien toda la redacción de lo que me estás diciendo. Trato de entenderlo, yo no soy experto. Pero sí vuelvo a percibir que ahí está el gato encerrado, que le van a meter una tarascada a la plusvalía de quienes con esfuerzo han conseguido una propiedad. Déjame explicarte por qué no, y ahí vamos en sintonía también con nuestro presidente del partido, el presidente Enrique Ochoa, que se han manifestado específicamente en contra del artículo 21 del jefe de gobierno. En el artículo 5 del Código Fiscal del Distrito Federal, determina que el único ordenamiento en el cual se pueden generar facultades de recaudación, comprobación, determinación, administración y cobro de impuestos es la ley de ingresos. Ninguna ley, incluida la ley de vivienda, puede generar nuevos mecanismos de impuestos o de recaudación tributaria. Ninguna, absolutamente ninguna. Querer llevar la discusión a eso es tratar de engañar a la ciudadanía y sí decirte que es el único diputado que lo está intentando. Entonces, sí es muy importante tener en claro esto, porque en primer lugar, no es materia de la ley. En segundo lugar, en el propio Código Fiscal, ya existen mecanismos de captación de plusvalía. ¡Gracias!